Esto es Pensando en Catalina, grandes fallos en la Liga Nacional y un poco más allá. Comenzamos en el Olímpico donde Maratón pasa por su peor momento histórico y a su defensa Barrios, Catalina se le apareció en el peor momento. Le regaló no solo la pelota, sino el primero del partido, Alvida, que terminó sacando tres puntos de oro de territorio de Erdolaga. Ganaron, eso sí, pero fallaron también. Mire, tres contra uno. Es Antunes el hombre que va a definir con el portero salido y sacó un tirititito lamentable. ¿Qué hiciste Antunes? Muy triste la definición. Mire, al final ganaron, que si no, en Camerinos la que le esperaba. En la reciente jornada, golazo de José Pablo Varela, pero al hombre se le olvidó que tenía amarilla y que se va a gritarle el gol cerquita a Catalina. La tenía ya en sombra norte y pues el árbitro correctamente que nos lo manda a la calle cumpliendo la ley que dice que colgarse de la malla es amarilla, más la que tenía pues para afuera. Y uno que Catalina ya lo tiene de contrato es al buen portero de la máquina, Luis Bubba López. Ya salió en la primera entrega y vuelve a salir. Y mal, ¿a qué salió el gran Bubba? Y en un momento crítico del partido, el Victoria sacó un punto del territorio aurinegro gracias a la falla del muchacho. Catalina Internacional, este señor, es supuestamente el nuevo portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, juega en el Borussia Mönchengladbach de la Liga Alemana y le regaló este gol al Brunswick. Y no es la primera vez que le pasa, hace algunos meses algo igualito le ocurrió en un partido ante los Estados Unidos en un amistoso con la selección alemana. Ojalá que Barcelona se lo piense dos veces, la verdad. Y la fecha FIFA Internacional también nos dejó postales infames. Solo, solito y su alma, Venteke de Bélgica, ante Costa de Marfil, fallando lo imposible de fallar, solo había que empujarla, solo eso. Fácil decirlo, hacerlo al parecer, es un tanto más complicado. Para 5 Deportivo Reli, Josimar Maradiaga.